La movilización es en contra del atropello que está haciendo la dirección del hospital hacia los trabajadores, los jefes de servicio, supervisores, por la falta de negociación colectiva, es decir, por el cumplimiento de los acuerdos que se llegan en el ámbito bipartito, que después no se cumplen, y porque entendemos que hay un concepto erróneo de que para que el trabajador cumpla hay que perseguirlo, hay que castigarlo, y lo que nosotros vemos son condiciones de trabajo y respeto hacia la organización sindical y hacia los trabajadores. Hay compañeros haciendo tarea de dos o tres compañeros por la falta de recursos humanos, los recursos humanos desestiman de venir a trabajar al hospital por las condiciones de trabajo, el salario cuando ingresás lo cobras a partir del tercer mes, entonces hay exigencias que nosotros no decimos que no sean justas, pero de la forma en que se solicitan generan un choque. Esta denuncia ya está trasladada a Asia a través de los compañeros de la federación, nosotros la vamos a trasladar y la idea es tener un ámbito de negociación más abierto que pueda acercar las partas. ¿Y qué es lo que no se ha cumplido en la negociación? ¿Qué es lo que está en el debe? Y tenemos tema de canasta de funcionarios de la Comisión 05, tenemos el tema de los libres por feriado, tenemos el tema de los cursos de las empresas tercerizadas, tenemos que los compañeros de las empresas tercerizadas han sido denunciados, llevados detenidos del hospital sin prueba alguna, después han sido liberados, hay muchos temas. Gracias. Gracias. Gracias.